Bienvenidos jóvenes, gracias por conectarse. Estamos transmitiendo a través de aula virtual para la Universidad ULP, Universidad Líder Peruana, para nuestro curso Gestión del Talento Humano. Sesión 3, 31 de agosto. Erick Espinosa Gamboa te saluda. Muy bien chicos, quería avisarles, bueno ya estoy muy contenta porque dicen que ya está todo cargadito en el sistema. Me indican si se ve, se ve, ¿verdad chicos? Todo conforme para continuar con nuestra sesión, ¿sí? Y recuerda, aprendiendo haciendo, participa y acumula tus puntos para tu trabajo. Recuerda que en la semana 4 también viene nuestro examen parcial 1. Por ahí que al final hacemos siempre un feedback, un cuestionario, un apoyo, ¿no? Porque esos cuestionarios al final les sirve como batería de preguntas, ¿no? Los cuestionarios que hacemos en clases solamente es de apoyo, no son calificables. Los únicos exámenes calificables, vamos a explicar, son los exámenes parciales que usted en aula y sus trabajos, en este caso en el She's Lead. ¿Ya? Muy bien, asistencia, gracias por llegar siempre 10 minutos antes, todos llegan temprano, gracias. El porcentaje y asistencia, el 30%, cualquier duda en la escuela, ahí los tratan con mucho cariño, consulten por favor. Evaluaciones del curso, justo lo que les decía, ¿no? Los trabajos que suben al She's Lead, si se evalúan, eso va a trabajo académico en su promedio de cada unidad. Las evaluaciones recuperables también como práctica, examen, eso lo coorden en la escuela. Cada cuatro semanas se rinde un parcial. Si usted participa de mi clase, tiene los quiz, tiene la participación, tranquilo, que está yendo con buena calificación. Los que no participen, por favor, hoy día estamos semana 3, participen. Los que no han hablado, los que tal vez no han jugado algún juego. Me dicen, profesora, yo no tengo participación, quiero participar, me parece muy bien, les damos la oportunidad. ¿Ya? Ortografía, redacción y gramática para los trabajos siempre es bueno, una pequeña pre-revisión. Y el puntaje se da a los que envían de manera puntual como un apoyo adicional. Recuerden que los contadores, los economistas, los administradores nos clasificamos porque somos puntuales. Eso se le llama eficiencia y eficacia en las labores. ¿Ya? Listo. Para el tema de hoy voy a aperturar con un video motivador, ¿sí? A ver, vamos a abrir un videito, si me dejan, por favor. Ya, ya estamos entrando al material, ¿sí? Gracias, tenemos 21. Ah, ya, no hay décimo. Ah, ahorita lo arreglo, mi querida Greticita. Tienes razón, ahorita lo arreglo. Me dice, no hay décimo, sí. Ahorita la oija hermosa. Muy amable, gracias. Me dice, profesora, hay que arreglar el link. Ahorita la oijita. Dame un segundillo. Vamos a editarlo. Me dice, profesora, no hay décimo, ¿no? Ya. Voy a mandar entonces el nuevo link para que lo tengan, ¿ya? Un ratito. A ver, vamos a enviar copyright. Copyright. Me dice, profesora, falta. A ver, ingresen de nuevo, mi querida Gretita. Ahí está, link. Ahora sí le he agregado para el décimo ciclo. ¿Me confirma, por favor? Gretita, me confirma, me dice, porfa. Me dice cómo le fue, ¿ya? Ahí está. Ya. Hemos actualizado entonces el link de asistencia, por favor, para los que no encuentran su décimo ciclo. Para décimo ciclo. Ahí está. Ingresen, por favor. Ya. Ahora sí, continúan. Ah, perfecto. Gracias, Gretita. Listo. Ya están ingresando. Traten de ingresar una sola vez, porque si no, copian copyright varias veces. Una sola vez y suficiente la asistencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces abrimos pantallita para el video que les estaba comentando. Ya. Vamos a aperturar. Muchas gracias, mis queridos jóvenes. Ahí está. Si me permiten. Ahí está. Listo. Vamos a compartir entonces una pantallita. Sí. Atentos, por favor. Voy a compartir pantalla completa. Una ventana. Ya está. Listo. Ahí está. Y me dijeron que no ponga micrófono para que no suene eco. Ya me dicen si pueden escuchar adelante. ¿Sabes cuál es el grado de madurez de tu negocio? ¿Te gustaría conocer el nivel de desarrollo de cada área o proceso? ¿Sabes qué tan competitiva es tu empresa en relación con otras empresas del sector? ¿Quisieras tener un plan de mejoramiento? Para responder a estas preguntas e impulsar el crecimiento de tu negocio, se ha diseñado el diagnóstico empresarial. Una herramienta con la que podrás obtener. Uno. El radar competitivo de tu empresa, que te permite conocer el nivel de desarrollo en cada área o proceso evaluado. Dos. Una lista de las oportunidades de mejora, ordenadas de acuerdo con su nivel de importancia. Tres. El plan de mejoramiento empresarial, que incluye las herramientas empresariales que te ayudarán a fortalecer tu negocio. Además, el diagnóstico te permite compararte con otras empresas similares de acuerdo con el sector o tamaño. Accede al servicio de herramientas empresariales y convierte al diagnóstico empresarial en el aliado de tu proceso de planeación estratégica y mecanamiento continuo en tu empresa. Muy bien. Ahí hemos visto entonces el primer link. Vamos a encajar con el segundo link. De estos videos vamos a desprender la pregunta para descubrir el tema de nuestra temática de hoy. ¿Sí? Un segundito. Voy a... Voy a jalar un segundito. Cuando te hablan de cajear puntos, siempre te muestran catálogos. Que no te limiten. Con las tarjetas de crédito BBVA puedes usar tus... ...verlo desde el punto de vista global. Por eso si haces... Live streaming is on. Hola. Buenas tardes. Continuamos. Ya estamos casi en las últimas sesiones. Prácticamente en las últimas conferencias. Hoy tenemos también un tema muy, muy valioso. Cómo hacer un diagnóstico organizacional. Es un tema muy, muy, también muy interesante que debemos de atender. Entonces, les invito a que estemos muy atentos. Y bueno, les cedo sin más, más teámbulos. Le cedo la palabra a Marisela González Manso, que aceptó esta invitación. Gracias, Marisela. Bienvenida. Muchísimas gracias, Hugo. Y todos mis compañeros de la sección de consultoría y capacitación de Cámara de Comercio. Y bueno, pues mi nombre es Marisela. Me conocen así, Marisela, Mari, como ustedes me quieran decir. Y la verdad, es un honor poder compartir un pedacito de lo que Dios y la vida me ha regalado a través de las diferentes empresas que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos. Hoy quiero compartirles un tema que me parece que es el primer peldaño, es la primera acción para una mejora. Saber cómo nos encontramos en nuestra organización. Este tema lo hemos titulado, ¿cómo hacer un diagnóstico organizacional? Y pues como les mencioné, es el primer paso para poder mejorar, para poder perfeccionar. ¿Cuál es mi objetivo? Yo que pretendo evaluar la situación de la empresa, ¿cómo? A través de un análisis de la situación o desarrollo actual que tienen y qué puntos se está enfrentando, tomando en cuenta un entorno interno y un entorno externo para poder planificar soluciones. Dentro de los objetivos específicos, a mí me gustaría que cuando ustedes como empresarios de pymes, ni pymes o grandes empresas o algunos compañeros que puedan ser emprendedores o que quieran emprender un negocio, es indispensable que hagamos un alto. ¿Para qué? Para poder analizar la situación actual y lo vamos a hacer a través de cinco vectores. Es importante que podamos diagnosticar las áreas de oportunidad para incrementar nuestra productividad y competitividad. Y bueno, finalmente poder generar un plan de mejora. ¿Qué palabras claves son aquí? Diagnóstico. Claro que para hacer un diagnóstico, pues es importante analizar. Y vamos a analizar nuestro ambiente organizacional, nuestro ambiente empresarial. Y bueno, también es importante tomar en cuenta como palabras claves que esto es todo un proceso y que me va a llevar este análisis para diagnosticar y para hacer mi proyecto de intervención. ¿Qué herramientas quiero compartirles? Pues sencillamente dos. ERIC más M. ERIC es una metodología que conocí a través de un libro de la Estrategia del Océano Azul, pero le agregamos la M. Conocí a un maestro que tuve en reingeniería actitudinal y él me decía, Marisela, ya es importante agregar la M. Yo le he agregado la M. Le hice caso y hoy en honor a él lo estoy presentando. Y bueno, también hay otras herramientas que ustedes conocen que es el Foda. Cualquiera de las dos y algunas otras más que existen. ¿Qué método podemos utilizar para hacer nuestro diagnóstico? Bueno, pues hagamos una entrevista. Claro que para hacer una entrevista se requieren utilizar algunas preguntas. ¿Y qué preguntas puedo hacer? Pues nada más sencillas. Escojan las siete preguntas clave. El qué, el quién, el cómo, el para qué, el dónde, el cuándo, el cuánto. Y le pueden agregar el cuál o con base en qué, las preguntas indispensables para hacer una entrevista. La entrevista se pueden ustedes auxiliar a través de un cuestionario. Y bueno, puede ser la encuesta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos paseamos por los caminos de tu empresa? Por todo el layout de la empresa, por todos los espacios. Vísalo desde ese enfoque. Recuerda, indispensable, necesario y deseable. Y yo creo que también vale la pena que te hagas la pregunta. ¿Cómo te encuentras en cuanto a toda la documentación legal? Toda la documentación administrativa, la documentación fiscal, contable, ¿está ordenada, está en su lugar, está actualizada, está en buenas manos? Algunas preguntas solo como para empezar. Y bueno, ¿por qué le he llamado de esta manera para hacer un diagnóstico organizacional? Le he llamado pentágono de la empresa. Y de repente lo podemos encontrar como hexágono de la empresa. Pero en esta ocasión lo quiero manejar como los vectores críticos de éxito. Y tomé en cuenta solamente cinco elementos. Y bueno, los cinco elementos que estás observando en esta pantalla, pues es desde lo administrativo, desde recursos humanos o capital humano, como tú le quieras llamar, desde lo comercial o tus ventas o tu mercadotecnia, los procesos operativos, y desde la parte contable, fiscal y financiera. Seguramente aquí el punto de hexágono es precisamente porque podemos separar la parte financiera. Y bueno, aquí te tengo otras preguntas. Fíjate, si tú revisas tu parte administrativa, pregunta, ¿en qué estado se encuentra tu empresa? ¿Desde 1 al 10? ¿Cuánto te pondrías? Así, solamente como para hacer una reflexión sencilla. Si yo ya me voy a una revisión, puede ser que... Muy bien chicos, ahí hemos visto un fragmento... Muy bien jóvenes, hasta aquí hemos visto un fragmento de dos mini videos chiquititos. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Gracias por estar conectados. Se les recuerda a los que han ingresado, recientemente estamos pasando el link de asistencia. Por favor ingresar, está en la cajita aquí del sistema. Voy a volverlo a copiar, ¿ya? Por favor, solamente regístrense una vez para que puedan tener la accesibilidad, ¿ya? Una vez para evitar la repetición, ¿ya? Los que han ingresado, por favor, a sala, ¿ya? Elisa de Lagos, me parece José Lagos. Ingresar asistencia, por favor, ¿ya? Listo, al final les sacamos el reporte y comentamos qué tal está, ¿sí? Bien, en base a los videos entonces, mis queridos jóvenes, usted puede ver la pregunta de hoy. ¿Qué es el diagnóstico empresarial? Vamos a resolver esa interrogante. Al final aplicamos siempre un feedback, puede ser un cajudo, un quiz, un Google Drive, depende la agenda, ¿sí? Nuestra agenda nos dice qué es la presentación del tema del video y la motivación con la pregunta de interacción que vamos a hacer. Para la definición de lo que es el diagnóstico organizacional. Vamos a definir qué es el diagnóstico, las condiciones, las etapas, diagnóstico empresarial. Las técnicas del diagnóstico, el análisis FODA, empresas de éxito y cierre del tema con la dinámica. Para el logro de la sesión, al terminar la sesión, obviamente nosotros, como estudiantes de la universidad ULP, identifica, analiza y dimensiona el diagnóstico organizacional y sus perspectivas, mostrando con ello el dominio técnico, claridad y desenvolvimiento y manejo de recursos. Muy bien, para el tema de hoy, entonces, tenemos el diagnóstico organizacional, ¿no? Y viene en el tema de la interacción, ¿verdad? ¿Qué dice algún joven? ¿Ha escuchado algo sobre el diagnóstico organizacional? ¿Qué me pueden comentar por ahí? Sobre todo los jóvenes que tal vez no hayan interactuado o estén ingresando por primera vez, ¿no? ¿Qué dice Carmencita? ¿Qué dice Elisa? ¿Qué dice Elisa Belagos? Faustina, Nicole, Fernando Pedraza, Fiorelita, Greti, Carlos Coyo, ¿qué tal? Jorge, Carrión, Juan Carlos, Julio César, Karen Macías, ¿qué tal? Laurita, Leslie, Leiner, Rebequita, Ronnie, Roy, Juliana, ¿qué tal chicos? ¿Han escuchado algo sobre el diagnóstico de la cultura? Es más, los temas de hoy lo pueden utilizar en su vida diaria, ¿no? Recuerden que el tema de dirección y gestión de empresas, mucho lanza también el tema de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, por eso dice, todos los temas de gestión y dirección empresarial va ligado a nuestra personalidad. ¿Qué opinan chicos? ¿Están ahí o me dejaron en la nube? Así como dicen, me dejaron en visto, como dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante. ¿Hola? Bueno, entendí que se evalúa la situación en la que está actualmente la empresa, sus potencialidades. Ya. Ya, Kerela. Habla sobre las potencialidades de la empresa. Muy bien, claro que sí. Habla sobre... Adelante, siga, siga, siga. Ajá. Y por esa devaluación, bueno, si puede significar futuros órganos o equipar áreas que están, como decir, mejorar. Claro, posibles errores y mejorar, ¿no? Claro que sí, se puede detectar, ¿no? Y mejorar. Claro que sí, mi querida Fiorela. Mejorar. Ahí estoy tomando nota. Mejorar. Ahí está. Gracias a Fiorelita, entonces, que está participando. Ahí suma puntos. Recuerda que puedes participar por cualquier método. Micrófono, chat, también podemos utilizar herramientas, ¿sí? Continuando entonces. Gracias, Fiorelita. Ahí estoy apuntando. Fiorelita. Hola. Buenas noches. Adelante. Nos permite analizar la situación anterior y actual de la empresa. Ya. Permite hacer un cuadro comparativo, entonces, analizando, ¿no? Cuadro comparativo. Sí, la situación actual y anterior de la empresa. Para ver la situación actual de la empresa. Claro que sí, se puede hacer un pre-diagnóstico, ¿no? Muy bien. Ahí Leish está participando. Muchas gracias. Fiorelita, gracias. Y Leish, ¿no? Leish. Se escribe Leish. Está bien. Muy bien. Va ganando las damas, entonces. Está participando. ¿Qué dice Juan Carlos Coyo? No dice nada. Fernando. Va ganando la chica. Jorge, ¿qué tal? Jorge Carrión, ¿cómo está? Jorge. El lado masculino del salón, ¿no? Ahí por ahí pueden activar sus micrófonos y pueden participar. ¿Ya? Ahí está. Están ingresando a sala. Hola, Esthercita. Bienvenida. Están ingresando a sala. Muchas gracias. Entonces, continuando. Gracias a Leishly y gracias a Fiorelita, claro que sí, las bases metodológicas nos dicen. El diagnóstico nos ayuda para la realización de qué? De un diagnóstico previo. Eso quiere decir que puedo determinar los errores o los aciertos que ha tenido la empresa el año pasado. Como le dijo Leishly, puedo contrastar y hacer un pronóstico. Para ello es muy importante tener en claro qué es lo que quiere la empresa a través de las herramientas que usted ya va a trabajar o tal vez va a trabajar por primera vez, ¿no? Algunos jóvenes ya dominan este tema administrativo y sobre todo de toma de decisiones, que es la misión, la visión, objetivos y propósitos de cada empresa. Con base a ellos podemos decir entonces, mis queridos estudiantes, bienvenida Winnie, ¿qué tal? Con base a ellos se fijan las estrategias para el próximo ejercicio, ¿no? Entonces es muy importante. Después tenemos el diagnóstico realizado. También se inicia como una estrategia. Es decir, hay un estudio de pre o conocido como los estudios. Algunos jóvenes me dicen, profesor, el estudio de mercado antes del lanzamiento de alguna herramienta, producto, servicio, ¿no? Que le permita a la empresa tener un estudio previo antes de justamente el lanzamiento del mismo, ¿no? Entonces eso también se puede tomar en cuenta, ¿no? Dentro de ese diagnóstico se refiere entonces cuando se inicia la organización y me ayuda a tener en claro mi misión y mi visión, ¿no? Para ver si la empresa está en marcha. Para ello va a surgir fundamentos a través de informes de prefactibilidad o informes de lanzamiento o creación de un negocio. También se puede utilizar antes de, durante de o cuando voy a lanzar algo adicional, ¿no? Entonces el diagnóstico organizacional también es el análisis, ¿no? Me permite analizar de manera formal los estudios de los procesos de la gestión. Eso quiere decir que cada organización, llámese público o privada, porque usted puede trabajar en el sector público o privado, o también organizaciones mixtas. Hay organizaciones mixtas como PetroPerú y Sunar, por mencionar algunas, que tienen la forma de organización mixta. Que es necesario y imprescindible para que podamos hacer, sobre todo ahorita en pandemia, hacer estudios de evaluación financiera, ¿no? Evaluación de recursos humanos, auditoría integral, como llamarían los estudiosos, del tema de las ciencias contables y administrativas. Y por qué no también un tema integrador, ya que la auditoría operativa integra todos los elementos, ¿no? Muy bien. Y aquí vemos, si hablamos del diagnóstico organizacional, siempre es bueno trabajar con un tablero. Es un proceso analítico que me permite, entonces, no solamente conocer la situación actual, sino la anterior. Muy bien, Lesslie. Muy bien, Fiorelita. Y nos permite descubrir a tiempo qué problemas hubo anteriormente y qué oportunidad de mejoras tengo para aprovechar esos segundos, ¿no? También podemos decir, el diagnóstico me permite tomar exámenes, es decir, poder saber en cualquier momento, poder, por ejemplo, aplicar un cuestionario de cómo se siente ese colaborador. Sientes feliz, se sientes triste, tal vez sientes molesto, tal vez sientes satisfecho o insatisfecho. Se le llama cuestionario de satisfacción institucional, ¿no? Que en muchos casos sirve para recoger las percepciones, ¿no? Que tienen los colaboradores de la organización como herramienta básica, ¿no? Tenemos, entonces, sistemas de control donde practicamos esta comunicación interna, ¿no? Tenemos los productos, para saber si el producto o servicio que estoy lanzando en mi organización lo disfruta también mi personal, ¿no? Los efectos de un lanzamiento y los diagnósticos, si es que algo está bien, perfecto, lo copiamos, lo replicamos, pero si está mal, lo corregimos, ¿no? Medali, por favor, ingresa en la asistencia. Me ayuda Rebequita a copiar el link de asistencia, por favor. Ya. Ah, ahí me está diciendo Carmen, gracias Carmen. Por favor, por favor, Rebequita, me ayudas con el link, pones el link, ahí te estoy poniendo, por favor, para los jóvenes que están entrando tardecito, ¿ah? Están entrando tardecito por ahí algunos jóvenes, ¿ya? Pones el link de hoy de asistencia para que pueda ingresar, ¿ya? Por favor. Me confirma Rebequita, gracias. Luego dice, condiciones para llevar a cabo este diagnóstico organizacional, ¿no? ¿Qué pasó cuando a veces las empresas no detectan estas fallas y tal vez es originado en alguna queja, por ejemplo, ese libro de reclamaciones, y no se le ha sabido orientar en su momento a esa persona, ¿no? Y puede ser porque hay personas que les gusta todo para ayer, la gran mayoría somos así, los que trabajamos muy fuertes, ¿no? Hay personas que son más comprensivas, hay personas que quiere todo para ayer, tal vez ese procedimiento lento le consideró no adecuado y podría haber una queja por la falta de comunicación. Entonces es indispensable que exista una comunicación de compromiso y respaldo y ese cliente se siente escuchado y de alguna manera que la información que le da es correspondiente al producto o servicio que está llevando. Las condiciones también me ayudan para determinar, en este caso, si es que se va a manejar la información con ética, si es que vamos a proporcionar el feedback, el apoyo para las personas que tal vez no han comprendido alguna parte de la formación de la cultura organizacional de la organización. Y también para el tema de los propósitos, el éxito o fracaso depende de todos, ¿ya? En la primera etapa generamos la información para cualquier proceso, por ejemplo, ¿no? La próxima semana tenemos un examen de las tres primeras semanas del curso, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, muy bien, ahí estamos ingresando, Rebequita ha puesto la asistencia, gracias Rebequita. Ahora, ingresen mis queridos chicos, la asistencia, por favor, asistencia. Ahí me están poniendo la asistencia. Allá, asistencia, asistencia mis queridos jóvenes. Ahí Rebequita está colocando, muy bien, gracias Rebequita, ahí nos está ayudando, muy amable. Continuando entonces con la sesión. Tenemos elementos de diagnóstico, ¿no? Por favor, los que han llegado recién, mi querida Rebequita, les copia el link, ya, gracias. La generación de la información en la primera etapa, la organización de información en la segunda, y la etapa de análisis e interpretación en la tercera, ¿no? Como toda fase de diagnóstico, tiene estos tres elementos como escenario. Para el primer elemento, formamos los equipos. Así como nosotros formamos equipos en el salón para estudiar una empresa, para extraer datos, también vamos a organizarnos para la extracción de la información. Llámese información contable, información financiera, información de gestión, de emprendimiento, recursos humanos. Ese diagnóstico es muy importante en todas las empresas. Igual, así como trabajamos en la universidad, en las empresas trabajan por equipos. Entonces, sale el área, por ejemplo, de procesos generales, procesos específicos y estratégicos, ¿no? Depende en qué área me ubique como profesional en la organización. Y de acuerdo a esos elementos, se van a trabajar los que se consideran como el diagnosticador y el que hace la herramienta de diagnóstico, ¿no? Para estos procedimientos que se van a realizar. Existen tres factores del diagnóstico que usted va a dar en la organización. La situación, la posición y el estilo de la organización. En la primera depende de la rama, si es, por ejemplo, en la industria, si es, por ejemplo, comercio, en qué sector, en qué situación me encuentro. La posición, ¿cuál es el ciclo de la vida de la empresa? ¿Por qué es una empresa nueva? ¿Es una empresa que ya tiene años? ¿Es una empresa principal, secundaria? ¿Es una sucursal, no? Habría que evaluar esos temas. Ya, entonces, por favor, los que están ingresando, una sola vez ingrese, por favor, su asistencia, ¿ya? Listo. Ahí Rebequita me ayuda, ¿ya? Para las señoritas que están ingresando, por favor. Señoritas y caballeros. Ahí están ingresando. Al final voy a pasar lista, por favor, el reporte que va a salir del link. Sale una sola vez, ingresamos una sola vez, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este proceso para ser creativo? Recuerden que en Talento Humano somos nosotros, somos el capital intangible. Cuando hacemos este orden de organización hay ventajas, hay desventajas y hay beneficios, como en todo proceso. Entonces, ¿cómo se realiza entonces el diagnóstico de acuerdo a los materiales de inicio? En primer lugar, en una organización siempre va a aspirar a tener algo mejor, obviamente ser más rentable, más ordenada, con marca posicionada. Frente a la planificación, obviamente nos volvemos flexibles y adaptables, ¿no? Dentro de la recolección de datos, ¿no? Siempre las empresas, como les digo, practican mucho el cuestionario organizacional, donde va a recolectar datos de la fuente original, nosotros los trabajadores. El diagnóstico, entonces, se hace primero con los trabajadores, luego se hace una encuesta al barrer con los clientes. Y, por último, la intervención de ambas y salen los indicadores de estos cuestionarios muy importantes en este estudio de prefactibilidad, ¿no? La generación de información, entonces, tiene a su vez tres aspectos. Se recolecta la información, se aplica metodología, los métodos se hacen para la información y la frecuencia con la cual se va a tomar estos cuises. Entonces, eso es muy importante. Depende mucho en qué momento voy a aplicar esos cuises de feedback en mi organización para poder trabajarlos, ¿no? Definitivamente, la segunda parte, igual, tiene elementos, diseño del procedimiento. Depende en qué momento lo voy a hacer, al inicio de año, a mitad de año, los periodos que voy a evaluar. Si estoy ahorita, por ejemplo, en agosto, voy a tocar los primeros seis meses. Entonces, el almacenamiento de los datos y el ordenamiento de la información. También está el diagnóstico en base a la parte funcional y cultural. Es decir, cómo funciona mi organización y cuál es la cultura a nivel de tradición de la misma organización. Si es una empresa formal, informal. Hay empresas muy formales de su reglamento, su forma de expresar, su forma de vestir. Y hay otras empresas que son un poquito más light, más informales, pero tienen su rigurosidad. No porque seamos informales, no quiere decir que no tengamos el rigor. Tenemos su rigor, pero un poquito más flexible. Para el diagnóstico funcional, como se dice, hay una principal estructura en el tema, ¿no? Hay un proceso de diagnóstico por el cual se aplica la responsabilidad. Y hay un tema del diseño y conducción del mismo. Los objetivos de nuestro diseño deben de tener algunas características básicas. Evaluar la estructura de la organización. Evaluar los sistemas. Recuerda, por ejemplo, tienes el sistema de asistencia, el software contable, el sistema de evaluación de estados financieros, los procesos para llegar a ese producto. Y sobre todo, ¿cuál es el procedimiento para la comunicación entre departamentos? ¿Cómo se comunican los departamentos? Evaluar los sistemas. Evaluar el papel de la eficiencia de cada área. Y por último, evaluar el impacto positivo que tiene un área sobre la otra, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Hay una, para sacar la información o extraer la información de los entrevistados, hay una entrevista. Algunos dicen una pre-entrevista, una pre-cita. Claro, puede ser. Puede ser ahora por el tema virtual, a través del Zoom, Meet, Google Meet, Menti, Team, ¿no? Ahora por medios digitales. Luego viene el cuestionario que nos llega para marcarlo en Drive, así como hago marcado en la clase anterior. El análisis de las redes, ¿no? Las entrevistas, el análisis y las críticas. Y por último, el análisis de la difusión de los mensajes, ¿no? El diagnóstico cultural. Así como le comentaba, cada organización tiene sus propias tradiciones, su forma de comunicarse, hasta de vestirse y expresarnos. Es una forma de marca registrada en una empresa. Por ejemplo, los colaboradores que trabajan tal vez en el área. Siempre digo, nos diferenciamos. Área de educación tiene su forma de trabajar. Área médica son más silenciosos, es otra forma. Área, por ejemplo, de construcción tiene otra forma. En el tema de seguridad, el área de seguridad tiene otra forma. Cada área tiene su lenguaje, desde expresión, desde gestos, a comunicación y sus órdenes son diferentes. El diagnóstico de la cultura de la empresa es básico para el momento de hacer la evaluación. Los objetivos para esta parte es evaluar el papel de la comunicación, el contenido y sobre todo la vida organizacional de cada elemento que la conforme. Como parte de su análisis en esta primera etapa. Las categorías del análisis se basan... Toda organización tiene valores y principios. Hay organizaciones que valoran mucho el tema de la puntualidad. Eso quiere decir que exigen que la información que usted le envíe sea rápida. En el momento oportuno, mi querido estudiante. Las manifestaciones conceptuales de las teorías sobre la organización y el análisis del diseño de las empresas. Algunos dicen que este tema de la cultura organizacional está ligado a temas espirituales, filosóficos, tradicionales. Es más, en algunas empresas mantienen todavía las jerarquías familiares porque muchas vienen de un sueño familiar. Las mejores empresas de éxito... La noche pasada vimos a Ñaños, ¿no? Entonces, empresa peruana. La mayoría de empresas, y ahora vamos a ver otras como Alicor, tienen tradiciones muy, muy particulares que agregan a este condimento muy importante de presentar una empresa corporativa con un respeto y años de filosofía, de manejo de la empresa. Luego vienen las conductuales. Recuerda que está el lenguaje visual. Cómo te miran, cómo te expresas, cómo nos dirigimos a las personas. Muchas veces causamos una impresión que queda grabada en el pensamiento de toda la organización. Y queda como un sello muy espectacular que es bien difícil borrar. Por eso es muy importante cómo nos dirigimos, cómo logramos el equilibrio en nuestra organización. Cómo nos miran y cómo la organización se mira hacia afuera, ¿no? Cómo es la forma del trato entre los elementos que conforman la organización. Luego vienen estructuras y políticas y procedimientos, es decir, sus manuales. El MOF, el ROF, la estructura de cada organización. Cada uno tiene diferentes estilos, le comentaba, ¿no? Desde el sector público hasta el sector privado y cada sector económico tiene sus propias tradiciones y elementos. Por último, tenemos los materiales como la tecnología, ¿no? Todo lo que usted maneja, software, sistemas. La parte física, las maquinarias, instalaciones, mobiliario, equipo. Que hace que exista una cofradía, como dice, un equilibrio en todos los elementos que conforman la organización, ¿no? Y luego vemos las técnicas aplicadas. Las cualitativas, obviamente, en base a la percepción aplicables, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí un ratito. Listo. Entonces, tenemos la observación, las entrevistas individuales que se le puede hacer a cada colaborador. El análisis de documentos. Se nos pueden pedir, por ejemplo, si estamos trabajando en el área personal, nos pueden pedir las planillas. Viene el Ministerio de Trabajo y nos pide, por favor, las planillas de los últimos cinco años de la organización. Hay que dárselas, ¿no? Hay que comunicarse con los recursos humanos y pedir formalmente estas planillas, ¿no? El análisis de los documentos es muy importante. El discurso de grupos pequeños, la dramatización y las técnicas de cómo manejamos esa oficina frente a toda la organización. Las técnicas cuantitativas, por ejemplo, el tema contable, la presentación de estados financieros, las entrevistas al área financiera, los documentos de estados financieros, los grupos pequeños y las técnicas de proyección. Y ahí vemos una pirámide donde categorizan lo que se evalúa en el tema de diseño organizacional y en el momento de hacer el análisis, ¿no? Hay una perspectiva social, perspectiva ejecutiva, perspectiva de áreas, de grupos de informales y perspectiva individual, ¿no? Cómo nos miramos y cómo mira el público en nuestra organización desde la base individual de cada uno hasta la base social de todos, ¿no? Y aquí vemos el crecimiento de la organización, ¿no? Cuando ha habido un tema de saber equilibrar nuestros defectos y mejoramos o trabajamos los defectos como corporación y volvemos un plus, lo volvemos positivo, bienvenido. Estamos en una creación de conocimiento como herramienta de éxito, como la tecnología que acompaña estos procesos, lo cual va a hacer que mi colaborador tenga más productividad en cada área. Eso es importante. Una de las herramientas muy usadas en el análisis del diseño organizacional se le conoce como el FODA, ¿no? Que es lo que siempre se ha manejado como inicio de este procedimiento. Es una herramienta entonces de análisis estratégico puro y nos permite tener una idea clara de lo que quiere la organización respecto a cada área, ¿no? Y conformado por personas como nosotros que queremos mejorar, ¿no? La producción, el cumplimiento de metas. Para ello vamos a utilizar elementos positivos y negativos de cada área. ¿Qué se pueden controlar siempre y cuando sean medibles estos errores? En algunos casos no. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID, ¿no? O si pasara un evento telúrico, ¿no? Entonces hay eventos que no se pueden medir ya que son incontrolables por el impacto y por la frecuencia que pueda ocurrir. No se sabe, puede que sí, como pueda que no, pero lo que sí podemos es trabajar en que si ya nos pasó un evento, generar seguros o procesos de protección para la empresa y sus colaboradores para evitar que el impacto de ese hecho no golpee mucho en la gestión de la organización, ¿no? En síntesis podemos decir entonces que el FODA me ayuda a utilizar para ver mis fortalezas, para ver mis oportunidades a aprovechar, mis debilidades que deben eliminarse y mis amenazas que deben sortearse o superarse, ¿no? Eso es bien importante. ¿Y qué es el análisis FODA, no? Si hablamos formalmente, el FODA me ayuda como estrategia, ¿no? Es una herramienta que me permite conformar cuadros analíticos de gestión. Pareciera que es simple, pero en el tema empresarial y financiero es muy, muy elemental para determinar si mi organización está trabajando de acuerdo al objetivo, obviamente, y políticas de mi empresa, ¿no? Pasos para elaborar nuestro FODA, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es la situación actual de la empresa? En segundo, ¿cuáles son las prioridades? Y en tercera, ¿qué desarrollo tenemos al respecto? O sea, ¿qué voy a hacer para arreglar esa situación? Fortaleza es renovar, por ejemplo, nuestra confianza interna, sin importar lo que hemos vivido, ¿no? Y a pesar de los fracasos, estamos listos para superar, ¿no? Un ejemplo de fortaleza. Oportunidades, se denomina oportunidades a la circunstancia que tal vez se mira como negativo, pero que a futuro se va a convertir en un éxito, como en la mejor económica, social y laboral. Una oportunidad además implica algunos elementos como acción por parte del sujeto para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Eso es bien importante en la fase 1. Luego sigue la amenaza. La amenaza es un gesto de expresión que se aplica con anticipación antes de dañar a alguien o a una persona que no cumple con ciertas exigencias, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, el proyecto para lo que es una casa ecológica, ¿no? El análisis FODA de este elemento, ¿no? Las fortalezas, hay una compleja disposición para realizar el proyecto ecológico. O sea, hay apoyo, hay economía, hay local. Oportunidades, podemos conocer cómo se realiza una casa ecológica, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos van a ser probablemente reciclables, biodegradables, ¿no? Y el consumo de energía va a ser mínimo. Las debilidades es persistencia, ¿no? Tal vez le falta persistencia y compromiso para culminar el proyecto. Exacto, amenaza, no poder cerrar el uso de las herramientas para la construcción. Claro, siempre hay un tema de plazo o fecha para poder lograr estos aspectos importantes. Otro ejemplo que hemos traído es el FODA que aplicamos a lo que es Coca-Cola. Fundada en 1887, como sabemos, una compañía, muy aparte de tener un delicioso producto y una imagen tradicional, tiene una serie de actividades que lo catalogan como una de las mejores, ¿no? Coca-Cola produce más de 4.000 productos de refrescos y, bueno, la venta de sus 5 a 4 marcas, liderando entre ellas las marcas del grupo Linney como Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite. Tiene masa, o sea, si usted va a la planta de producción de Linney, en este caso al sur de nuestra querida Lima, va a encontrar varios elementos. Una gama más o menos, claro que sí, con 4.000 productos distintos, ¿no? Y cuál sería el escenario de análisis externo, ¿no? En lo que va a pasar o lo que va a determinar las fortalezas, ¿no? Oportunidades. Tener convenios con nuevas sociedades estratégicas. Utilizar su presencia mundial para colocarse en puntos turísticos, ¿no? Como nuestro querido Cusco, por ejemplo, ¿no? Crear y producir nuevos paquetes de consumo. ¿Cuáles serían estos paquetes y cómo se lograría su crecimiento? En primer lugar, colocar sucursales y puntos de venta con paquetes de consumo. Es decir, muy aparte que me lleven mis productos estrella, que es Coca-Cola, o en este caso, este... Fanta, que también he visto que lidera y Sprite. Pueden colocar adicionales regalos, ¿no? Para generar tendencias alimenticias. Y los clientes que ya son fieles a este producto puedan seguir manteniendo el liderazgo, ¿no? Como tal. ¿Ya? Luego vemos crear afiliaciones. Eso quiere decir, con marcas ya conocidas, crear nuevas tendencias para generar nuevos segmentos. Nuevas segmentaciones de mercado y nuevos nichos de mercado. Crear afiliaciones y servicios únicos para afiliados. Por ejemplo, ¿no? Si usted ya ha consumido... Es un empresario, obviamente, que compra el producto, darle accesibilidad a ciertos beneficios, que solamente lo tienen los clientes que compran el producto de manera seguida, ¿no? Tal vez algún descuento corporativo, algún premio adicional, algún servicio adicional, ¿no? Para que se sientan felices. La Fortaleza es una marca internacional conocida en todo el mundo. Tiene sólida presencia, marca fuerte. Provee confiabilidad en el producto. Debilidades. Tal vez se conforman, ¿no? Con un tema de frescura y liderazgo y no está lanzando algo nuevo que llame la atención y a sus fieles seguidores. Recuerda que Inca-Cola siempre ha sido líder en el Perú y Coca-Cola trató de quitarle ese liderazgo motivo por el cual compró a Inca-Cola y ahora forman parte del mismo grupo Linde. Recuerda que el precio de Coca-Cola es el más alto en la competencia, motivo por el cual debe de tener un sabor muy exquisito y un producto llamativo. Las personas que tienen tal vez baja posición no van a poder consumir con frecuencia, sino en ocasiones importantes. Lo que se dice entonces es que este producto es un producto de lujo, ¿no? Por el precio adicional. Y acá viene una reflexión. Siempre realiza un foto en tu vida, mi querido estudiante. Mira en qué estás bien, en qué estás exitosamente, tienes sus fortalezas, sus oportunidades. Debilidades, en qué estás fallando. Y por último, ¿qué estás haciendo para mejorar esas fallas? Para que se vayan eliminando. Para terminar esta primera parte, entendamos que el diagnóstico de las organizaciones es una herramienta como un pronóstico que me ayuda a generar oportunidades, a solucionar problemas a tiempo, a corregirlos, a generar justamente lo que se conoce un informe diagnóstico para que se pueda evaluar el caso y mejorar, llámese sistemas, procesos, prácticas. Pero sobre todo la comunicación interna y externa en las organizaciones de acuerdo a sus niveles, ¿no? Y ahí vamos a ver un pequeño caso, ¿no? En este caso vamos a ver el caso de Alicor. Un segundito, vamos a ver. Y vamos a escuchar también... ¿Cuál ya lo habíamos hecho, me parece? Voy a alimentar mi sistema. Un segundito, voy a abrir el video. Atentos, por favor. Hay muchas formas de tener éxito con Google Ads, pero sabemos que tú quieres la más directa. Listo. Vamos a compartir pantalla. Ya está. Vamos a poner la entrevista más reciente que ha tenido el gerente Leslie, bueno, en este caso, Díaz Canseco, gerente general de Alicor. Atentos entonces a su entrevista. Yo creo que lo importante para cualquier joven es que logre que se hagan sus sueños. Si es que alguien se siente con la capacidad de ser empresario y tiene el sueño de ser una empresa, y ese sueño en verdad es genuino, mi recomendación es que haga todo lo posible por hacerlo. Pero no todos pueden ser empresarios. No todos tenemos la capacidad ni las condiciones para ser empresarios. Algunos nacemos para ser empleados y para ser profesionales, para trabajar en el inicio de algún objetivo patente en cualquier campo. Lo importante de eso es que cualquiera de los trabajos que se hagan, sea el camino hacia la empresaria o el camino profesional o el camino técnico de que se logre, que sea hecho con la misma responsabilidad con la que uno lleva su vida día a día. Nunca va a haber alguien que pueda tener éxito si es que no es responsable, como condición primera. El concepto de responsabilidad es lo que lleva poder llevar adelante una tarea, poder llevar adelante un encargo, poder llevar adelante una visión determinada. Entonces, yo creo que para los jóvenes, cuando salen de la universidad, que salen normalmente confundidos, además temerosos con lo que la vida les va a ir exigiendo en el tiempo, yo, el mayor consejo es que no pierdan la confianza en sí mismos, que sepan que con estos, teniendo, digamos, un buen enfoque sobre su vida personal y profesional, van a poder lograr cualquier tarea, cualquier objetivo que se definan con tiempo. Muy bien, ahí está el consejo del gerente de Alicor. Ahora vamos a ver el consejo del gerente de Coca-Cola Company en Europa. Vamos a ver entonces, ahí está. Hemos escuchado interesante, ¿no? Ahí está, hemos escuchado entonces con calma ese consejo. Ahora vámonos con el siguiente apoyo de empresario de éxito, ¿no? Que tienen bastante manejo de lo que es el diagnóstico, no solamente empresarial, sino organizacional, el tema de niveles de competencias. Ya, vamos a abrir un ratito. Hola, soy... Ahí está, vamos a abrir entonces la pantalla y vamos a ver el caso de la gerencia Alicor Company para Europa. Atentos, por favor, producto Coca-Cola, ¿sí? También conocido como DO, tiene que ver con el desarrollo, funcionamiento y efectividad del capital humano y sus interrelaciones dentro de una organización con un fin común. Visto desde el ámbito empresarial, es el trabajo que hace la gerencia para que sus miembros se sientan parte de una causa creíble, sostenible y funcional, es decir, la articulación de ese capital humano hacia un direccionamiento y consecución de metas. En el desarrollo organizacional, el agente de cambio puede ser directivo, pero usualmente recibe orientación o ayuda por parte de expertos y especialistas externos. Los agentes de cambio en el desarrollo organizacional conceden poco valor a conceptos como poder, autoridad, control, conflicto y coacción, y por el contrario, enfatizan valores básicos como Respeto por las personas. Se piensa que las personas son responsables, conscientes y dedicadas y que deben recibir un trato digno y respetuoso. Confianza y apoyo. La organización sana y eficaz se caracteriza por la confianza, la autenticidad, la apertura y un clima solidario. Igualdad de poder. Las organizaciones eficaces restan importancia al control y la autoridad jerárquica. Confrontación. Los problemas no se deben ocultar, se deben enfrentar abiertamente. Y por último, participación. Cuanta más participación tengan las decisiones de un cambio en las personas que se verán afectadas por él, mayor será su compromiso para poner en práctica esas decisiones. El objetivo que nosotros tenemos desde el Departamento de Recursos Humanos es conseguir que la gente que trabaja en Coca-Cola esté a gusto, tenga los medios adecuados para hacer su trabajo y que por tanto trabaje mejor. Nosotros tenemos una iniciativa que es el Instituto de la Felicidad, en el que trabajamos en muchas acciones hacia afuera, pero un poco la filosofía de la compañía es que lo mismo que nosotros mostramos hacia afuera, lo declinamos hacia adentro y básicamente lo que intentamos es las mismas acciones que no tenemos hacia afuera, hacerlas con nuestros empleados y perseguir la máxima del Instituto, que es que la gente que está feliz, pues trabaja mejor. El desarrollo organizacional básicamente cuenta con tres etapas. Diagnóstico inicial, recopilación de datos e intervención. El diagnóstico inicial, en la primera etapa de diagnóstico, ocurre cuando los consultores en desarrollo organizacional trabajan con los gerentes para determinar por qué la productividad es baja o por qué los empleados están insatisfechos. Las reuniones con la alta gerencia y las entrevistas con los gerentes de nivel medio ayudan a definir la situación actual de la organización. Una vez que los consultores de desarrollo organizacional identifican el tipo general del problema, puede diseñarse un proceso más formal para la red de datos. Recopilación de datos. Con frecuencia, la etapa de recopilación formal incluye encuestas mediante cuestionarios y discusiones en grupo. Estas encuestas incluyen características organizacionales específicas, tales como la satisfacción del puesto, el estilo de liderazgo, el ambiente, la descentralización y la participación de los empleados en la toma de decisiones. Las discusiones en grupo también pueden formar parte de la fase de recopilación formal de datos. Los datos se analizan y se llegan a conclusiones específicas basadas en comparaciones contra las normas organizacionales. Pueden identificarse las áreas problema en departamentos específicos. La recopilación y el análisis de datos se utilizan para guiar la intervención formal de desarrollo organizacional. Se traduce resumiendo mucho en unas reuniones que nosotros tenemos dos o tres veces al año que se hacen en todos los países y en los que se discute del talento de la compañía hablando prácticamente de cada uno de los empleados que trabajamos en Coca-Cola. Básicamente, en esas conversaciones lo que se discute es cuáles son los puntos fuertes de las personas, cuáles son sus áreas de desarrollo y cuáles son sus siguientes pasos. Intervención. Esta etapa requiere la capacitación necesaria para resolver los problemas identificados por los consultores. La intervención puede incluir un retiro que dura de tres a cinco días durante el cual los empleados pueden analizar cómo crear un mejor ambiente. La intervención puede requerir la retroinformación a un departamento específico en relación con la satisfacción en los puestos o puede incluir una capacitación específica en áreas de motivación de liderazgo que fueron identificadas como problemáticas. La intervención también incluye el mantenimiento de las nuevas conductas deseadas, el cual puede lograrse a través del establecimiento de un grupo de trabajo interno para controlar el desempeño y realizar encuestas de seguimiento. Pueden realizarse intervenciones adicionales como se necesite para mantener la satisfacción en el trabajo y la sensación de que se realiza un trabajo interesante, así como permitir una mayor intervención de los empleados. Muy bien, hasta ahí hemos visto entonces extractos de dos compañías en lo que es el apoyo, ¿no chicos? Hemos visto el extracto de dos empresas exitosas como es el caso de Alicor y el caso de Coca-Cola Company desde el punto de vista del desarrollo organizacional, ¿sí? Vamos entonces a continuar ya con esta parte. Para dar las recomendaciones voy a abrir mi pantalla de mi material. Por favor, señorita Magda, gracias por ingresar. Vamos a pasar a asistencia en breve. Estamos compartiendo el link, solamente ingresar una sola vez, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a compartir entonces. Por favor, tratar de ingresar su asistencia, que se cierre el link antes de las 8 para poder continuar con el reporte. ¿Ya? Por favor. Continuando entonces con los materiales, vamos a seguir compartiendo. Ya habíamos visto entonces los casos de éxito. Recuerda que tienes tus materiales ya en el grupo, también las actividades se suben al sistema, los que pueden ingresar. Y por ahí, si es que hay alguien que tiene algún tema, hemos generado drives para que puedan trabajar también de manera colaborativa, ¿sí? En este caso de las actividades lo puedo realizar de dos a tres integrantes, sin embargo, se sube de forma personal. Siempre dejamos un foro interactivo, se responde de manera personal en el aula virtual y también dejamos preguntas de feedback o de retroalimentación. Recuerda que en este caso vamos a darle tolerancia. Estamos hoy día 31 de agosto, para las actividades de la semana 3 tienen hasta el 7 de septiembre, ¿ya? Vamos a darle esa tolerancia para la semana 3, ¿ya? Septiembre, ya está, antes de las 10, listo. Luego tienen su rúbrica, los que ingresan de manera puntual, sobresaliente, espero que todos lo hagan, mis queridos jóvenes. Y muchas gracias, hemos visto entonces las preguntas retadoras, la definición de diagnóstico, condiciones, etapas, el diagnóstico empresarial, las técnicas y análisis, FODA. Cerramos con empresas exitosas y las actividades, ¿sí? Muchas gracias a cada uno en esta primera etapa. Muy bien, voy a compartir el video en breve, un segundito, si me permitan. Muchas gracias a todos.